La Junta Directiva del Municipal Cotobrús informó que durante el primer año de trabajo se han comprometido en fortalecer el club de todas las áreas que estén al alcance del mismo. Como parte de las acciones, renovaron la imagen del equipo. Se embelleció el Estadio Hamilton Villalobos gracias al apoyo del Comité de Deportes de Cotobrús. También se concretaron nuevos convenios con socios comerciales, pilares para el desarrollo del equipo. Se creó la oficina administrativa. Se crearon dos categorías de liga menor para competir a nivel nacional. Asimismo, se realizó un convenio para administrar la cancha deportiva de Santa Rita gracias al Comité de Deportes de la localidad. En este caso, consideran vital la estructura deportiva para el progreso del primer equipo y las fuerzas básicas.